Estamos en esta ocasión en Solís de Matabojo donde se está realizando y se ha realizado en la jornada del sábado la inauguración de pavimentación del famoso barrio Chispero de esta localidad. Asistieron al lugar varias autoridades departamentales, el intendente y por supuesto la alcaldesa del municipio como también el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Es el segundo evento al que asiste Álvaro Delgado en esta jornada del sábado. Recordemos que también asistió a la inauguración del centro Pymes en nuestra ciudad y ahora lo hace en la localidad de Solís de Matabojo en la inauguración de la pavimentación del barrio Chispero. Aquí se encuentra con distintos referentes del partido nacional de distintas agrupaciones. Al evento inauguración en Solís también asistieron vecinos de la comunidad quienes se acercaron al intendente Mario García como a distintos directores de nuestra intendencia que se hicieron presentes en el lugar. Entre el apoyo del gobierno nacional, el apoyo del gobierno departamental, la alcaldía y lo más importante, la decisión, el empuje y las ganas de los vecinos. Esta obra no sale si los vecinos no la reclaman. Y esta obra no sale de estas características y además no se involucra los funcionarios de la intendencia y de la alcaldía que además de hacer el trabajo que tienen que hacer para darle urbanización, le han puesto, y bien decía Lalo, le han puesto mucho cariño en la pintada de las alcantarillas, le han puesto mucho amor porque en definitiva de las pocas zonas, me decía Verónica, que faltaba todavía darle bitumen en Solís de Matabojo. Y tiene que ver también con algo que hemos insistido desde el inicio del gobierno con OPP. Poder tener una gestión descentralizada para que vivas donde vivas en el país, tengas igualdad de oportunidades. Debo decir que desde que asumimos en este segundo periodo con el doctor Mario García y los compañeros concejales, las primeras conversaciones que tuvimos fue que una de las cosas que queríamos para Solís era esta obra, era el bitumen en el barrio del Chispero. Había acuerdo en eso, estuvimos todos, todos detrás del reclamo de los vecinos, muchísima gente, no quiero nombrar porque en realidad hubo mucha gente detrás de esto que hoy lo vemos concretarse. Y si bien tenemos otras necesidades en Solís, necesitamos por ejemplo Cordón Cuneta, que es una obra muy necesaria y muy costosa. Siempre en esas conversaciones tuvimos en claro que no íbamos a hacer un metro de Cordón Cuneta cuando habían vecinos que estaban caminando por el barro. Entonces, eso lo quiero destacar porque fue una prioridad de todos. También quiero destacar a nivel del gobierno nacional, en este periodo de gobierno que se marcara o se determinara que el Fondo de Desarrollo del Interior, un porcentaje, tenía que destinarse a los gobiernos municipalizados. Nosotros no tenemos problema con eso, pero también pueden quedar municipios de rehén si hay intendentes que sean centralistas y que no quieran apostar a la descentralización. Entonces, eso lo quiero destacar porque es sumamente importante para que las cosas lleguen a cada punto del territorio de nuestro país. También destacar que esta obra hoy es posible porque hubieron otros intendentes anteriormente que estuvieron trabajando e interviniendo la comunidad haciendo obras de bitumen en un tramo, en un periodo, en un tramo, en otro. Y eso hace que nosotros tengamos muy pocas calles en Solís sin bitumen y que podamos tener la facilidad de elegir por dónde seguir porque si no, quizás era mucha la gama de necesidad en este aspecto y quizás no llegaba hasta acá la obra, quizás llegaba a otro barrio. Entonces, creo que el buen trabajo de otros intendentes que antecedieron ha hecho que hoy pudiéramos estar acá. ¡Gracias!